Hola mis amigos de Experimente TV, gracias por visitar Ciencia y Tecnología y hoy les traigo esta aplicación ya que pues bueno como saben ustedes muy bien con los terremotos y las alertas climatológicas que existen en todos los niveles de carácter local, federal e internacional pues bueno cabe destacar que no me había yo puesto a investigar acerca de esta aplicación por lo menos de protección civil aunque ya está siendo revisada porque como que no es muy clara o no es muy clara o mejor dicho no da toda la información no hay de muchas descargas pero bueno quiero darles una breve información de lo que pueden encontrar la verdad es algo de bolsillo que pueden traer ya que pues bueno nos da actualizaciones de algunos riesgos de lo que puede haber sucedido o va a suceder por ejemplo en lluvias, frentes fríos, huracanes, tormentas, terremotos y demás pues bueno como pueden observar aquí ven las alertas en niveles de riesgo y pues nos da información acerca de lo que puede llegar a pasar por ejemplo ahorita va a haber tormentas intensas, fuertes y muy fuertes en diferentes partes de la república aquí nos dice cuáles son los estados que van a sufrir y pues algunas opciones que tenemos que hacer para identificar, prevenir y prepararnos para estos eventos es lo único que ahorita nos puede dar la información esta aplicación sinceramente a mi me agrada un poco más otras aplicaciones que nos ayudan a los riesgos y alertas pero es de carácter más internacional este si es de puro México México así que pues si ustedes lo quieren descargar para tener al tanto la información de lo que suceda o están al pendiente de las redes sociales pues bueno lo pueden hacer al pendiente la verdad lo tengo yo aquí al pendiente para que no nos falle y estemos buscando todo lo que se necesita para las preparaciones y las identificaciones de los riesgos que puede haber geológica, hidrológica y también de carácter sanitario como pueden observar está muy bien pues descrito nada más es el evento que va a suceder y que si puede haber algún algún elemento que puede ser evaluado aquí lo pueden encontrar parece ser que va a llevar alguna actualización por algo hay estados que si lo tienen directamente su propia protección civil y ellos tienen manejan sus propios niveles de riesgo pero este es el nivel general recuerden 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 que protección civil tiene una estación emisora de radio porque si se llega a caer esta información o sea la red de internet o no hay luz por obvias razones por un evento la emisora de radio que está en el 162.500 megahertz pueden escuchar la información o en alguna radio que sea FM o M que puedan tener a la mano también van a dar la información acerca de todas estas noticias que sucedan de carácter local pero directamente protección civil da esta información de lo que está sucediendo si hay algún riesgo fuerte lo va a transmitir a través de estos radios los radios climatológicos que son especiales para esto y que están sintonizados a través de diferentes canales y que ustedes pueden encontrarlo así que si te gusta esta información suscríbete denos un like y comparta recuerda que si quieres saber más de esto que te puede salvar la vida o de otros temas dentro de ciencia y tecnología haznoslo saber a través de la cajita de comentarios y pues estar atentos y pendientes de cualquier situación sale les mando un saludo suscríbanse denos un like y compartan nos vemos hasta la próxima